Subtitulado por Jnkoil ¡No, perro! ¡Cómplete el pack! ¡Cómplete el pack! ¡Haz como yo, perro! No tengo armas y hay gente. ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¡Yo estoy aquí! ¡Igual arriba! ¡Ayuda! ¡Sube al techo! ¡Sube al techo! ¡Sube al techo! ¡Ayuda! No tengo armas, mixto ¡Aaah! ¡Aquí estoy! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Ayuda un puto! ¡Señuelo! ¡Oh! ¡Hijo de la perra! ¡Miren! 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 ¡Ay! ¡Cocheruaca! ¡De una bala! ¡Ni dije que le acasé a dispararle al otro weón! ¡Toma! ¡Fuere! ¡Va! ¡Fuere, perro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No tenía ni una escopeta, weón! ¡Aaah! ¡Ahí viene! ¡Viene! 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 ¡Muera con las basutas, perra! ¡Aaah! ¡Toma, perra! ¡Aaah! ¡Uno estos weones tenía escopeta! ¡No! ¡Yo no quiero esa mierda de escopeta, weón! ¡Aaah! ¡Yo quiero que ya los... ¡Yo quiero que ya los viste ya! ¡Para, para, para, para! ¡Aaah! 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 ¡Ay, weón! ¡Me tope con unos weones rebrígidos! ¡Me tope con unos weones! ¡Y tengo! ¡Sí! ¡No me tope los escudos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mira! 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 ¡Ay, weón! ¡Aaah! ¡Esa escopeta de mierda, weón! ¡Sí! ¡Esa escopeta de un bala sin hueco! ¡Y nada más ha salido el escudo! ¡Aaah! ¡Puta la wea! ¡Ayuda! Me salió un escudo grande Me lo tome, me doy media vuelta y al lado había un... un escudo culiado ¡Aaah! ¡Me bajó! ¡Está bien conchito! ¡Me vale rata, weón! ¡Oh! ¡Escucho paso! ¡Escucho paso! ¡Ay, me hace escaneado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me va, ahí me va, ahí me va! ¡Ahí me va con la carrera, weón! ¡Ahí te va, ahí te va, rápido! ¡Está gritando! ¿Qué pasa? ¡Escucho paso! ¡Escucho paso! ¡Anda arriba, ante el techo, ante el techo! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Era una moneta, era una moneta! ¡Ahí va el amigo, el coche suave! ¡Ahí va el amigo, el coche suave! ¡Oh, el weón raro! Yo abrí la puerta y estaba así, pero esperándome que... ¡Oh, el coche suave! ¡Venga! ¿Hay alguien cerca? ¡Oh! ¡Me quitó! ¡Me dieron! ¡Oh! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Ya bajé uno, ya bajé uno. ¡Yo voy! ¡Yo voy por ahí! ¡Miren! ¡Los dos están al fondo, pero no tengo reemplazos! Sí, ya está listo. Es que igual... ¡Mateo uno! Estaba gateando, me habían dejado gateando. Ahí está... Oye, hay un midas ahí. Vamos por ellos, vamos por ellos. ¡Están débiles! ¡Están débiles! Pero yo no tengo escudo. Ya, yo voy por ellos. ¡Oh! ¡Son buenos, son buenos, son buenos, son buenos! ¡Son buenos, son buenos, son buenos! Ya, maté a mí, maté a mí. ¡Mato! ¡Oh! ¡Los coches no valen brígidos, loco! Me da raya cuando los culeados saltan, saltan, saltan los culeados. ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Star Team! ¡Uy, allá va alguien por el helicóptero! ¡Dispárele, dispárele! ¡Oh! ¡No es solamente uno, son dos! ¡Baje a uno, baje a uno, baje a uno, baje a uno! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Hay un Capitán América! ¡Baje a uno, baje a uno! ¡Ok! ¡Hay un Capitán América! ¡Ahhh! ¡Ya en esa casa hay gente! ¡En esta misma casa! ¡Dónde estoy yo, aquí! ¡Un puto huevo con esta arma de mierda! ¡Ahhh! ¡Lo mató! ¡Noooo! ¡Viene por mí! Estoy con nada de vida, estoy con nada de vida, estoy con nada de vida Me maté a un huevo por dentro mío Lo pillé de frente, lo pillé de frente al culo Me agarré un huevo desde otro huevo Me maté ese pequeño, ese pequeño Oh, escuché gente Oh, 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 oh Están mejor de mí Toma conchetumal, andale Hijo de tu madre, no sé cómo llegó un John C eso No veo el amigo ¿Sabes cómo vas a morir John-C? Te voy a poner una pared y vas a morir de una granada hijo de perra. ¡Muere! Conche, sumángale, bélico weón, brígido. ¡La casa, la casa! ¡Uy! Hay gente, weón, hay gente. ¡Oh! Le di con la weón de rifle. No estaba tan mal, lo bajé, culiado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay unas cartas, te la voy a llevártela, la tenía. ¿Y qué? Por si acaso. ¡Muereza! 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 Baje a un weón con una de esas weá, con el rifle de caza, weón. ¿En dónde está? Están ahí, están ahí. Lo debe estar reviviendo. Casi no tengo balas. Ah, ya, ya los vi, ya los vi. Casi no tengo balas. a la mamá youtuber 235 hijo de perra suscríbete a mi canal apoya un creador la mamá puede estar en cualquier lado ganemos, tomamos altura, tomamos altura mejor ya seguremos la partida los arbustos, se está mirando los arbustos ah mira allá va ¿a dónde? se está cayendo en una nos va a ganar la altura nos va a ganar la altura no, no se vaya ahí, está ahí disparando es que nos va a ganar, ¿viste? te dije se fue, se fue, se fue ya nosotros no podemos ir de acá nosotros tenemos que ganar esta para acá ¿está disparando de lejos? ya me dio el colchito de mángale puta, el perro bastardo, weán ay, chetumáre aguantémonos más, aguantémonos más, aguantémonos más el hueón es bueno si, 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 es que en un rato nomás llegó mira, acá está, acá está al lado ya, ya, cúbrete, no más, cúbrete, cúbrete ya, va, recarga, 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 recarga eco le disparemos a la vez tengo el rifle de salto uno, dos, tres vale, vale ay, güey, se va a meter arriba nos va a ganar la altura le quitó otra vez, treinta, treinta, sesenta vamos acercándonos a la boca, weán mira, uno se va acercando y el otro ¿qué se hizo? ¿se fue otra vez? cuidado, no te acerquí mucho, no te acerquí mucho no te acerquí mucho porque ¿se fue? ¿se fue otra vez? no ¿qué se hizo? está ahí arriba, está ahí arriba lo voy a agarrar por la espalda, lo voy a agarrar por la espalda, culiao ¿a que esto? o me quito ay, a mí igual el culiao bien, cochilumare jajajaja era una esquina de buena vida, weán